hola bienvenidos al canal en el vídeo pasado les dije que esta flor era de tela y hoy se las traigo para que vean cómo se realiza es una flor rococó y ocuparemos una tira de 4 centímetros de ancho por el largo deseado para que así ustedes vean qué tanto yo esta la voy a realizar de 56 centímetros de largo y también estuve realizando una con o sea es una tira igual pero la doble a la mitad para que de los dos lados esté brillosa y les voy a realizar primero esta y luego la otra empezaremos así como se empieza a hacer la flor rococó doblaremos aquí y luego aquí para hacer el centro de la flor y ahí vamos a enrollar antes de que termine este piquito yo voy a doblar y voy a colocar silicón y pego doblo vuelvo a pegar vuelvo a doblar aquí tenía una parte que estaba muy quemada porque olvidé comentarles que este yo sellé las orillas de la tela porque es una tela de de rasoquín que se deshila fácilmente por eso yo sellé como quien dice toda la orilla con una vela y al sellarlas en partes se iba pegando miren y en partes aquí miren está pegado no está del todo pegado nada más son unas partes pero igual aquí al terminarlo no se mira y queda muy hermosa la flor es una flor rococó que ya tengo en el canal pero aquí las estoy mostrando en tela y ya al finalizar no se mira que sea una flor rococó se mira de otra manera pero la elaboración es una flor rococó y así va quedando ya voy a finalizar la tira que les mencioné es una tira de tela raso pero está doble para que no se mire ahora sí que del otro lado es opaca y aquí al final nada más doblamos este piquito hacia la parte de atrás y así queda la flor ahora voy a elaborar la de una sola tira esta es opaca de un lado y brillosa del otro igual vamos a doblar así esta hay que tener cuidado porque como está muy delgada la tela este se siente luego luego lo caliente del silicón entonces sí con mucho cuidado para que no se vayan a quemar porque como la tela es muy delgadita vamos a así antes de que acabe el piquito vamos a doblar hacia abajo y colocamos silicón aquí y solo damos una vueltita así y ahí se va formando el centro pero va a quedar uno opaco y el otro brilloso miren también igual queda muy bonita y es la misma elaboración de la flor rococo solo que es en tela y se va formando el piquito y aquí y así va quedando la de una sola tira miren aquí está opaco y aquí está brilloso igual nada más es doblar pegamos acá abajo doblamos y pegamos abajo y aquí ya sólo ocultamos el piquito y así quedan las dos flores esta es con doble doble tira y esta es con una tira sencilla por hoy es todo nos vemos en el próximo vídeo gracias